La tormenta Jana sacó a flote fallas en obras hidráulicas en municipios metropolitanos. Luego de ser reparados anteriormente, hasta en dos ocasiones, taludes del río Santa Catarina junto a Constitución y el Boulevard Miguel de la Madrid volvieron a colapsar en Monterrey y Guadalupe. En el caso de Constitución, es la cuarta vez en los últimos siete años que se desgaja el mismo talud norte a la altura del Parque Fundidora. Anteriormente, el talud fue reparado tras la tormenta Ingrid en septiembre de 2013 y tras fuertes lluvias en septiembre de 2014. Los dos carriles express de Constitución contiguos al talud cerca del Puente Revolución fueron también reparados. Pero un tercer deslave originado durante la tormenta Fernand en septiembre pasado no fue reparado y con Jana se agravó al grado de que la misma sección tuvo que ser cerrada a la circulación. Mientras que en el Boulevard Miguel de la Madrid en Guadalupe, uno de los tres deslaves en el talud norte se formó en la sección que fue reparada tras los destrozos del huracán Alex en julio de 2010. El talud fue reforzado con un muro de contención por el Estado y la Conagua luego de que el ciclón se comió los carriles pero ahora Jana afectó ese mismo punto. Otro dos deslaves en los Puentes Azteca y Constituyentes de Nuevo León tienen cerrada toda la sección expresa hasta fundidora, lo que provoca fuertes congestionamientos. El muro colapsado durante las lluvias de Fernand en septiembre pasado en el paso a desnivel de Fidel Velázquez y Barragán en San Nicolás no ha sido reparado, lo que originó un elevado riesgo durante la tormenta Jana. Y ahora solo queda esperar que a las obras se les hagan nuevas reparaciones.